A México llegué en el invierno de 1945 para debutar en el Teatro Arbeu. Mi trabajo gustó y a ese contrato se añadieron otros, por lo que extendí mi estancia en el hermano país mexicano por siete años, haciendo espectáculos de revista siempre como primera BD. Filmé alrededor de diez películas, hice temporadas de teatro lírico. En los años del 46 al 50 fui considerada como la mejor BD de México y en los años 51 y 52 galardonada como la mejor BD de América. Allí me casé por primera vez y nació mi hija Rosa María Medel, chiquitina. México para mí guarda muchos y muy buenos recuerdos. A ese pueblo valiente que tanto influyó en mi formación artística lo llevaré siempre dentro de mi corazón. ¡Gracias! 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 Música 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 México lindo Higueri ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!